¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Se rica así, se rica así, señoras y señores, sí señoras y señores, sí señoras y señores, ahora mi papá es un poquito de esta marca, y a los brazos que sientan un sonido con el caro de esta marca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven de arriba! ¡Gracias! ¡Señores! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Rantón! ¡Bajorado Juanes Marisoyes! Y en la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. ¡Gracias! La reina del cancio ¡Descancio! ¡Gracias! El señor Raúl Otero La única de barrio ¡Nino! ¡Soronámico! ¡Vente!